Hoy tenemos aquí en la sede, vamos a empezar en unos minutos nuestro mitin de cierre y además una campaña electoral que prácticamente ha sido doble, porque empezamos el mes pasado con la campaña para las elecciones generales, una elecciones generales que ganó ampliamente aquí en Linares el PSOE de una manera muy rotunda y esta campaña electoral porque ha transcurrido desde nuestro punto de vista con una absoluta normalidad, por lo menos por parte del Partido Socialista. Nosotros nos comprometimos con la sociedad y nos prometimos a nosotros mismos que íbamos a hacer una campaña sin ningún insulto, sin ningún tipo de tergiversación de la realidad y luchando por explicar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas cuál es nuestro programa electoral. Hay que tener en cuenta que nuestro programa electoral ha estado redactado buena parte por ellos, por vecinos, asociaciones de vecinos y por asociaciones también de salud, de bienestar social, de educación, que llevan tiempo trabajando en Linares. Nosotros estamos muy contentos de cómo ha transcurrido esta campaña electoral. Hemos ido puerta a puerta, hemos ido casa a casa, barrio a barrio y las sensaciones que tenemos son muy positivas. Sin lugar a dudas, el domingo, después de mañana, después del día de reflexión, hay dos opciones reales en Linares. Hay una balanza y en esa balanza está la fiel que va a definir si en Linares gobierna la derecha con la extrema derecha, el Partido Popular con Ciudadanos, con Vox y con Juan Fernández en la derecha y en la extrema derecha y en la izquierda el Partido Socialista, en la izquierda en el progreso, en la moderación, en un proyecto real. Decía Seneca que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va y nosotros tenemos un proyecto, sabemos dónde queremos ir y queremos ir a una ciudad de futuro, a una ciudad que, como dice nuestro lema, sea capital, sea capital de creación de empleo, de empleo de calidad, sea capital de creación de servicios sociales, servicios sociales para las personas que más lo necesitan, especialmente para la infancia, para las familias desfavorecidas y, en ese sentido, tenemos una iniciativa que es la creación de la renta mínima universal para personas que estén en rígulo de exclusión social y tenemos también medidas sociales para las mayores. Tenemos un ámbito de intercomunicación intergeneracional entre las personas jóvenes y las personas mayores para que los más mayores que se han dejado su vida por hacer de Linares una capital, que desgraciadamente ha dejado de serlo, pues puedan transmitir su conocimiento, su experiencia a las personas más jóvenes. Pero tenemos también un proyecto industrial para la ciudad, un proyecto industrial que se sustenta en hacer de Linares un nodo logístico. Ese nodo logístico tiene que estar vinculado al ferrocarril, al ramal ferroviario de Linares-Badoyano y también al corredor central mediterráneo. El Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno que ganó el pasado 28 de abril y que ganó también aquí en Linares, apuesta por Linares. Hemos tenido a la vicepresidenta del Gobierno aquí en Linares visitándonos, hemos tenido también a la ministra de Hacienda, hemos tenido a secretario de Estado, hemos tenido a buena parte del Gobierno que ha venido a conocer nuestros problemas, los que le hemos podido transmitir y, sin lugar a duda, ese respaldo del Gobierno nos valdrá para salir de este hoyo en el que nos encontramos. Hay que tener en cuenta también que Linares necesita una reforma estructural a nivel de ayuntamiento. Desgraciadamente, veíamos hace pocos días como los funcionarios, los trabajadores públicos del Ayuntamiento, en una nota de prensa, pues desprestigiaban al equipo de Gobierno, ellos también le llamaban equipo de retales, que hoy día gobierna el Ayuntamiento de Linares. Incluso que lo maltrataban físicamente. Una auténtica barbaridad en el siglo XXI que tengamos esas declaraciones por parte de los trabajadores del Ayuntamiento, porque es una auténtica barbaridad que haya personal público, personal político que haga y diga esas cosas sobre los trabajadores públicos. Hay que recordar también que tenemos un representante público que dijo en una cadena, en la sexta, que Linares no tiene solución. No sé cómo alguien que dice eso puede presentarse a ostentar la alcaldía de un ayuntamiento. O que dijo también que los trabajadores son perros muertos y que no precisan ni siquiera tener un salario digno durante toda su vida laboral y una vez que se jubile. Nosotros sí que pensamos que los trabajadores tienen que tener un salario digno y trabajamos por eso y luchamos por eso. Y pensamos que los trabajadores y trabajadoras necesitan tener formación continua, tanto los públicos como también los privados. Pero sobre todo pensamos que Linares tiene que ser capital de servicios sociales, capital también desde el punto de vista de la igualdad. Que Linares tiene que ser una ciudad libre de violencia de género y por eso vamos a hacer un observatorio contra la violencia de género y vamos a crear también una escuela de formación feminista. Nosotros pensamos que los linarenses, que las linarenses merecen la pena, que Linares merece la pena. Yo particularmente nací, crecí aquí en Linares, estoy enamorado de Linares y voy a dejarme lo mejor de mí, la piel, en trabajar porque Linares tenga un futuro. Quiero que mis alumnos del instituto puedan estudiar en nuestro campo universitario y una vez que estudien allí puedan salir al mercado laboral y encontrar trabajo aquí en Linares. Lo puedan encontrar y formar aquí también su familia, que no perdamos población. Yo aspiro a que Linares vuelva a ser capital y en ese sentido contamos con un equipo de hombres y mujeres que han sido valientes, que han dado la cara en un momento complejo para la ciudad de Linares, que me acompañan en la candidatura y que sin lugar a dudas serán el mejor equipo de concejales y concejalas que tendrá Linares. Gracias. 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 Gracias.